¿Qué es la Universidad Autónoma de Occidente? La Universidad de Lyon, en Francia. Juan Pablo es el director artístico de la Bienal Internacional de Danza de Cali desde 2012. Hoy nos habla de su trayectoria, los antecedentes, la fundación y el camino recorrido con la Bienal y el momento actual de defender el arte y la cultura y en específico la danza. Ese diálogo que hace consciente que todos tenemos un cuerpo que expresa algo en cada movimiento. Acompáñenos, iniciamos. ¿Cómo llegan las artes escénicas a tu vida? Bueno, pues digamos que en la familia, yo vengo de una familia de abogados, una familia, digamos, y de arquitectos. Entonces no es necesariamente que estemos vinculados a las artes en general. Pero tanto mi padre como mi madre siempre nos cultivaron en una escena bastante abierta a la cultura. Y después de las experiencias de ir a museos desde pequeño, de estar en constante, digamos, diálogo con espacios culturales de mi ciudad. Yo comencé a trabajar en el año 2000 con la Secretaría de Cultura de Cali, que en esa época comenzaba el proceso del Festival Petronio Álvarez, que hoy es en día uno de los festivales más importantes que tiene Colombia, de Música del Pacífico. Y después comencé con la Alianza Francesa. Continué con la Alianza Francesa de Cali. Yo fui el director cultural de la Alianza durante 10 años. Y ahí comencé a viajar muchísimo a Francia. Yo ya había ido antes, pero ahí fue mucho, mucho más, sobre todo a festivales de danza y a bienales de danza, porque había un interés que en las bienales, digamos, en las alianzas se desarrollaran espacios de danza, contemporáneas sobre todo. Entonces fui a la Bienal de León, estuve en la Alianza de Danza. Entonces comencé como a viajar frecuentemente a esos espacios. Y de ahí hasta ahora me he quedado. Entonces la relación con la danza viene por ese lado. En realidad comenzamos un proyecto en el año 2005 desde la Alianza Francesa, que se llamaba Cali en Danza, que era un festival de danza contemporánea, porque Cali es un territorio de danza, pero es un territorio de danza de ballet, porque está en Colbalet, el Instituto Colombiano de Ballet, y está en la salsa. Sí, 89 escuelas de salsa. Y claramente el folklore y la danza urbana, digamos. Pero en esa época, o sea, hace 15 años atrás, no había como el espacio para la danza contemporánea. Entonces lo que hicimos fue crear como el Festival de Danza Contemporánea de Cali, que la propuesta era que durara cinco años y que después pasara a una Bienal de Danza, que es la que existe actualmente. Tengo entendido, tú estudiaste periodismo, comunicación. Sí, yo estudié comunicación social en Cali. ¿Y cómo justamente te ha ayudado esa carrera a la cuestión ya dancística, a generar proyectos, a organizar? Bueno, las comunicaciones son vitales en cualquier carrera. O sea, claramente uno tiene que tener claro el mensaje, claro cuándo, cómo, dónde, para quién, ¿no? Sea cuál fuera el proyecto. Me ha servido para tener claridad sobre el tema comunicativo, que me parece que es clave a nivel de proyectos culturales. Entonces yo comencé la carrera, como te digo, yo salí de comunicación en el año 2000 y podía trabajar en un periódico que se llama El País aquí en Cali, que tenía, digamos, una posibilidad de un puesto, pero decidí irme como a las instituciones culturales a probar suerte, a mirar cómo me iba. Y finalmente terminé trabajando en Germán Patiño, que era el director de cultura de Cali, que es una de las terceras, cuartas ciudades, digamos, de Colombia. Él nos me dio la oportunidad de trabajar, de comenzar a trabajar en la Secretaría de Cultura. Entonces, claramente comencé como asistente de comunicaciones en esa secretaría y después terminé siendo también asistente del secretario y en general, pues, vinculándome a los proyectos y abordándolos ya desde el punto de vista de la gestión y la producción y ya conociendo, digamos, otros aspectos de la cadena de valor también de las artes escénicas, en este caso. Y después en la Alianza Francesa ya era director cultural, que es un tema, digamos, mucho más abierto, ¿no? Porque entonces me ocupaba de la música, de la literatura, de la danza, de las artes escénicas, del teatro, del circo. Y Francia, digamos, tenía en ese momento un desarrollo en danza contemporánea y en circo, por ejemplo, y en más de cine, en todo lo que era dibujos animados y todo. Entonces, pues, siempre, digamos, muy abierto, o sea, desde la comunicación, pero muy abierto, como una esponja para absorber todo el conocimiento que tenía a mi alrededor. ¿Qué tenían las artes escénicas que te llamaran más que ejercer periodismo? Bueno, yo creo que había una sensibilidad, de todas maneras, como te digo, por el tema familiar, que si bien era un ambiente de abogados y arquitectos y otra cosa, digamos, como mucho más técnica, siempre había una sensibilidad hacia la literatura y hacia la música clásica y hacia también ir a museos, exposiciones. Entonces, yo creo que esa sensibilidad, pues, caló en mí y había un interés, en realidad, como en aportar al desarrollo cultural de mi ciudad. Entonces, pues, comencé como a apostarle al tema del arte y al tema de la cultura en Colombia. Y a partir de ahí, comencé también como a valorar muchísimo, o sea, en ese primer trabajo que tuve de la Secretaría de Cultura fue maravilloso, porque ese director de cultura creó ese festival que te menciono, que es el festival de Petronio Álvarez. Y ese festival, cuando yo entré, ya llevaba dos versiones. Yo empecé a trabajar en la tercera versión, pero estaba muy incipiente, estaba comenzando. Y entonces, había viajes, por ejemplo, a diferentes regiones del Pacífico a conocer las culturas vernaculares de música y danza, ¿no? Y eso era algo que era desconocido para mí y para muchas personas en Cali. Y entonces, ese descubrimiento también me abrió los ojos, ¿no? Para un camino que me ha llevado a muchas sorpresas, ¿no? A muchos descubrimientos muy interesantes de lo que son las artes escénicas de Colombia y a valorarlo. Y claramente, además de valorarlo yo, pues, también ponerlo en valor para que también sea conocido y reconocido en el exterior. Y en este caso, música, danza, ¿por qué danza? Lo que pasa es que, como te digo, yo estaba en la alianza francesa, comenzamos a tener, o sea, había un momento de la alianza en la que yo trabajé, que era la segunda alianza más importante de Colombia, que era una alianza muy grande de esa época, que las alianzas francesas eran gigantescas y que tenían, digamos, como mucho poder cultural en el caso de Cali y Bogotá y Medellín. Entonces, en esa de Cali, pues, había, en el 2004, había un momento como de deporte, donde podíamos crear muchos proyectos, podíamos proponer. Entonces, yo propuse, yo, pues, digamos, frente a mi lectura de ciudad, de haber trabajado en la Secretaría Municipal, como proyectos que eran necesarios. Entonces, pensamos un proyecto de artes visuales que se llama el programa Nuevas Miradas de la alianza francesa, que todavía existe, que han pasado por ahí grandes artistas, que hoy en día eran, pues, jóvenes en esa época y ahora son, pues, digamos, de mediana trayectoria muy interesantes. Aparte de eso, creamos una parte de la, de la, de la, de música y artes electrónicas que se llamaba Video Sónica, que todavía existe también. Y creamos el Festival Cali Dance, que lo creamos con Confandi, con la caja de compensación que se llama Confandi. Y ese festival era como el eslabón de la danza contemporánea en Colombia. No había, no había muchos festivales de danza contemporáneos en el país. Ya había habido muchas otras experiencias, claramente. Pero, digamos, Cali llegó como un festival sostenido por dos instituciones. No era una iniciativa, digamos, particular, sino un tema institucional. Entonces, tenía una solidez presupuestal también, en cierta manera, y podíamos hacer cosas. Entonces, a partir de ahí, me comencé, pues, a pensar también como esa, esa, como la danza también, como Cali, como capital de danza, a darme cuenta aún más del bagaje, es como un cuarto oscuro que se te va abriendo, ¿no? O sea, tú sabes, yo no soy bailarín, ni soy coreógrafo, pero valoro muchísimo, digamos, o sea, bailo salsa, a nivel de, 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 de irme a bailar salsa un fin de semana, pero yo, no es mi vida, no es mi profesión. Y ahora que conozco ese trabajo, lo valoro tanto, o sea, en realidad, ser bailarín es un trabajo tan, tan, tan dispendioso, de tanto ejercicio, ¿no?, de, de físico, mental, intelectual, o sea, en realidad es, 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 es un trabajo. Entonces, pues, me enamoré, en realidad, como de ese proceso de danza en Cali, y me enamoré, pues, del proceso de danza también en Colombia, de lo que podíamos aportar desde Cali en Danza, y propusimos allí crear una Bienal de Danza Contemporánea que debía nacer en 2010 y que finalmente nació en 2012, o la primera vez en 2013, que es la Bienal que existe actualmente. Entonces, no es que yo ya desde chiquito yo he bailado y he querido, no, digamos que fue algo como que me hizo clic, sobre todo conociendo las necesidades de la ciudad y conociendo que no había espacio para la danza contemporánea y que desde mi rol como gestor cultural podía aportar. Porque después también hiciste una maestría en la Universidad de, en Francia. Sí, una maestría, yo, digamos, como una beca del gobierno francés. Entonces, yo estuve un año viviendo en León y fue una experiencia también muy interesante porque es hacer una maestría 10 años después de graduarte, ¿no? No es hacerla inmediatamente, sino que la haces 10 años después donde tienes cosas mucho más claras, ¿no? Y puedes aprovechar aún más como ese tiempo. Y para mí fue como, pues, en realidad fue como un año sabático porque la alianza me dio, en esa época era la alianza y la embajada de Francia, me dieron un año de conjetudio. Entonces, yo podía, recibía mi salario como coordinador cultural y aparte de eso también tenía la beca y tenía, ¿no? Entonces, fue un año en el cual, pues, también como una esponja, como también absorbiendo por todo lado. Y la carrera es una carrera, la maestría, perdón, es una maestría en sociología, en realidad. Esa maestría es el desarrollo cultural tomado desde la sociología. Entonces, es muy interesante porque es precisamente como pensar el desarrollo cultural, digamos, acorde con lo que los grupos humanos que habitan un territorio requieren, necesitan o les interesa. Entonces, a partir de ahí es que se enfoca esa maestría y por eso me llamó la atención. No era la gestión cultural de los del dinero, como Dauphine, Pari-Dauphine, que es una, de la financiera, sino que esto es un poco más de pensamiento y también para entender, digamos, el desarrollo de una ciudad, de un territorio, de un pueblo, de una capital, en torno a las necesidades, en torno, digamos, a una posible cadena de valor válida a nivel nacional e internacional. Ejemplo, ¿qué contrastes encontraste? Ejemplo, hablando de este desarrollo, de las necesidades de esta ciudad, ejemplo, ¿cómo veías Lyon en Francia en comparación con Cali, Colombia? ¿Qué veías, similitudes, esas diferencias también? Pues, no, claramente son dos sociedades diferentes y dos ciudades totalmente diferentes. Así tengan unos habitantes, o sea, un casi mismo número de habitantes, pero son idiosincrasias diferentes. Claramente mucha diferencia. Incluso cuando había que hacer la memoage, que es el trabajo que uno hace en la maestría en Francia, había, digamos, como cierta obligación de hacerla sobre un tema francés, pero yo decidí que no fuera sobre un tema francés, porque yo, pues, primero no soy francés, y segundo, no iba a seguir viviendo en Francia, no era mi interés emigrar, mi interés era regresar para aportar al desarrollo cultural de mi país. Entonces, pues, decidí que había que hacer una memoage, o sea, gastarme, digamos, como el tiempo y el pensamiento en un tema que aportar a la ciudad y al país. Entonces, yo propuse la creación de la Bienal de Danza de Cali. Entonces, fue muy interesante porque la memoage casi que la comienzas a hacer al mismo tiempo que comienzas el pensum. Entonces, tuve como casi un año para investigar sobre danza, para hacer entrevistas con gente. En ese momento, el Ministerio de Cultura de Colombia apenas estaba abriendo el Plan Nacional de Danza, que tiene 10 años en Colombia. Entonces, eso fue hace 10 años. Entonces, estaban haciendo un Plan Nacional de Danza, había, digamos, como el interés de Cali en Danza de volverse una Bienal, ¿por qué volverse una Bienal? ¿Cuál debía ser, digamos, la Bienal? Entonces, la pregunta que tú me haces es muy interesante, porque yo la respondería también en el sentido de qué similitud, o sea, en el caso de la Bienal de Danza de León, que es un evento muy interesante de danza universal, digamos, una cosa que no es necesariamente de un género a lo del otro, pero que claramente tiene una programación que responde a intereses europeos, obviamente. Entonces, esa necesidad para nada tenía que ver a nivel curatorial con lo que queríamos en Colombia. Pero a nivel de gestión, sí, porque los modelos de gestión, yo creo que existen y hay que estudiarlos y hay que, en realidad, apropiarse de los que sean más adaptables al entorno. A veces uno piensa que está descubriendo, en Colombia decimos, el agua tibia, pero en realidad hay gente que ya está haciendo eso desde hace rato en otras partes. Entonces, siempre es bueno como entender la lógica de pensamiento y a partir de ahí, pues, poder adaptar como eso. Entonces, la Bienal, esa Bienal de León también fue una inspiración para pensar como un evento bienal en Colombia, porque hacer eventos anuales es desgastante, es muy difícil conseguir los recursos. Pensamos también como que fuera una escena en la cual confluyera toda una mirada contemporánea de la danza hoy en día, en ese momento, digamos, pues, en cada versión. Entonces, era como un reto interesante asumirlo con ese formato, ¿no? Y en este caso que dices, justamente, ¿a qué realidad respondía la Bienal de Cali? ¿Tendría que responder? Bueno, primero que todo, Cali en Danza, que era el festival antecesor, ya era una respuesta a una falencia de espacios de danza contemporánea en Cali y en Colombia. A partir de ahí, nosotros queríamos crear una Bienal de danza contemporánea. Pero entonces, cuando ya estaba haciendo la maestría, que en realidad yo creo que he sido una afortunada en realidad de poder tener como un espacio, ¿no?, de un año para pensar un evento de ciudad, ¿no? Entonces, en ese año, lo que yo hice fue comenzar también a pensar en aliados, en pensar, digamos, en trabajar con otras instituciones, en mirar cómo se debería abrir a la ciudad y al territorio, con Cali en Danza habíamos entendido una cosa, y es que Colombia no necesariamente es un país de danza contemporánea. Colombia es un país de danza folclórica. Es un país que tiene la mayoría de bailarines que son de danza folclórica, y tiene una tradición folclórica inmensa, pues tanto, pues, digamos, como México y los otros países latinoamericanos. No sabemos la tradición de nuestro folclor. No por eso hay que negar un pensamiento contemporáneo claramente y cómo se adaptan esas tradiciones a la escena contemporánea. Pero en la lógica deberíamos haber creado una bienal de folclor, ¿no? Pero no nos interesaba necesariamente, sino precisamente dar como el espacio a una mirada mucho más abierta, mucho más amplia, mucho más holística del fenómeno. No solamente el tema a un género, sino que en realidad abordara los diversos géneros. Porque Cali en realidad es salsa, pero Cali también es danza urbana, pero Cali también es folclórica, pero Cali también es ballet, más contemporánea, danza contemporánea. Entonces, es un universo mucho más. Aparte porque hay que entender a Cali también como una ciudad en ebullición permanente, ¿no? Porque esto es una ciudad que primero hace más de 30 grados al año, todo el año. Segundo, estamos cerca del mar, ¿no? Estamos a dos horas del mar. Nos llega la brisa marina todos los días a las 4 o 5 de la tarde. Es una ciudad de estar afuera. Entonces, que en las tardes tú estás afuera con tus amigos y tú puedes quedar hasta tarde. Y es una ciudad también de muchas influencias y mucha creatividad, donde han habido bienales de arte gráfico, donde ha habido, digamos, un sinnúmero. O sea, Cali ha sido detonante de grandes procesos culturales en Colombia. Entonces, también tiene un público que entiende y valora, ¿no? Cuando tú traes a Marichina, o traes a, no sé, a Sancai Yuku, pues el público de Cali lo capta, lo entiende y lo valora porque es un público cultivado, de una u otra manera. Ha venido muchísimas cosas en Cali. El Festival de Teatro de Bogotá, que hizo Fanny Mickey, tuvo su génesis en Cali. O sea, el primer festival que creó Fanny Mickey fue el Festival de Arte de Cali. Y ese Festival de Arte de Cali, ella después se fue para Bogotá, creó el de Bogotá. Pero ese Festival de Arte de Cali, precisamente, murió durante un tiempo y después lo revivió una institución caleña que se llama Pro Artes. Entonces, la propuesta de la Bienal también fue fusionar el Festival Cali en Danza con el Festival de Arte de Cali, que era un festival multidisciplinario que se veía diferente a la literatura, al cine, a la danza. Y precisamente crear como es una Bienal. Y la Bienal la pensamos también, no la pensé solo, la Bienal se pensó en asociaciones con esas instituciones y también con el área de danza del Ministerio de Cultura, que tenía muchas más herramientas, ¿no?, para aportar a nivel también técnico de estudios previos que habían hecho sobre qué intereses. Entonces, por eso, al momento de formularla, no quisimos hacer una Bienal que tratara sobre el tema del amor, o el tema de la libertad, o el tema de los desaparecidos, o el tema de la violencia, sino que pensáramos cuatro temáticas que fueran de interés para la danza colombiana y a nivel, digamos, municipal, regional, nacional e internacional. Entonces, pensamos en cuatro temáticas, que era el tema afro, porque Cali, aparte, es una capital afro, una capital que tiene más del 48% de su población es afrodescendiente. Entonces, eso es un tema importante, ¿no?, que la festival no le diera la espalda a esa realidad. Lo segundo es el tema de ritualidades, que es el tema de danzas indígenas, vernaculares. Claramente tenemos un pasado indígena, es una parte que también nos interesaba también. No necesariamente exotizarlo, porque no es así en la Bienal, sino tratarlo en realidad con el respeto que se merece. Entonces, trabajamos muy de la mano con el área de patrimonio del Ministerio de Cultura. Por otro lado, el tema de tradición y contemporaneidad, porque en un territorio que tiene esa tradición tan arraigada, uno se pregunta, o sea, ¿cómo se aborda eso en la escena contemporánea? Entonces, ese puente, digamos, también lo propusimos, digamos, en el marco de la Bienal, y dejamos una cuarta franja que se llama Territorios en Movimiento, que es la franja en la cual la danza se dialoga con otras disciplinas. Entonces, hay performance, pero también hay video danza, pero también nos interesa a working process, pero nos interesan también sites specific, nos interesan laboratorios con artes visuales, nos interesa también ver la danza de otras perspectivas. Entonces, como ves, la Bienal como tal responde a necesidades diversas, con un territorio diverso, como es Colombia. Y claramente, llevamos solo cuatro versiones. Ese programa que te digo con esos cuatro ejes se llama Otros mundos, Otras danzas, y va desde la primera Bienal hasta la quinta, que se acaba el 15 de noviembre del 2021, o sea, en un año. Entonces, ahí cerramos un primer ciclo de la Bienal y comienza un segundo proyecto que vamos a comenzar a trabajar desde el próximo año, pensando cuál es precisamente, evaluando lo que hemos hecho y pensando cuál es el futuro del evento en los próximos diez años. Y en este caso, pensamos, de estos 2012 a este momento, la misma sociedad se ha transformado, ha ido cambiando. Y ejemplo, la recepción, ¿cuál ha sido? ¿Cómo han visto que el público ha acogido a la Bienal? Y también, en esa medida, ¿cómo ustedes han ido transformando ciertas líneas curatoriales o impulsando otras o fortaleciendo? Sí, las líneas curatoriales no han cambiado porque las propusimos para diez años. Entonces, se mantienen. Y en realidad, son tan vigentes que podría mantenerse de porujidad. O sea, es inagotable esas temáticas. En realidad, nosotros nos hemos visto cortos a nivel de tiempo, espacio y plata, presupuesto, ¿no? Para poder hacer todo lo que quisiéramos hacer. Digamos que, esas cuatro temáticas que yo te menciono, no son temáticas que la gente las encuentra en un programa y que el programa está a afrocontemporaneidades, esto, a ritualidades, esto, no. Esas franjas las pensamos el equipo curatorial porque la Bienal lo que tiene es un equipo curatorial que se encarga, digamos, como de hacer esas conexiones entre las líneas, ¿no? Y que ya para la quinta Bienal vamos a hacer un catálogo razonado donde claramente vemos, vamos a hablar qué tanto, qué fue lo que abordamos sobre esas temáticas en cada una de las Bienales. Entonces, no, yo lo que creo es que la Bienal, una Bienal de danza, de arte, de lo que sea, de arquitectura, se debe a su tiempo y a su espacio. O sea, nosotros tenemos el compromiso de mostrar lo mejor, digamos, más que lo mejor es lo que está pasando alrededor, ¿no? O sea, cómo están creando los grupos, cómo se están comunicando, cuál es su manera también como de adaptarse a ciertas situaciones, a la falta de presupuesto en Colombia, a la falta de circulación. Entonces, nosotros, frente a esos problemas, digamos, problemáticas, pues hemos aportado poco a poco en el camino de las cuatro Bienales, pues algunas estrategias, ¿no? Sin ser soluciones permanentes, porque no somos ministerio, no podemos hacer política pública, ¿no? Entonces, claramente aportamos lo que puede aportar un festival, que es espacios de diálogo, espacios de encuentro, espacios de intercambio y claramente un espacio de programación para que también el alma y el público crezcan, ¿no? con el evento. Nosotros, aquí en Cali, cuando se hace la Bienal, tenemos siempre, pues se entregan como unos pases para los chicos de Incol Ballet, que Incol Ballet es una escuela municipal, o sea, es una escuela departamental, es de la gobernación del Valle del Cauca, es una escuela en la cual los chicos ven ballet desde chiquitos, ¿no? Es un colegio artístico, entonces se gradúan en ballet y a mí una vez un chico me dijo, yo hablaba con él después como en una charla que dice Incol Ballet y me decía, es que yo fui a la Bienal y ese día en realidad para mí la vida cambió, yo tengo otra opción y yo estoy pensando es irme a bailar en la compañía Kibbutz, entonces yo le dije, pero ¿qué día fuiste? Entonces, claro, el chico había ido un día que teníamos, pues no sé, Israel Galván a las 5, Sankai Yuko a las 7 y veía Kibbutz a las 9, que son tres grandes nombres de la danza que los veías en un día en tu ciudad, entonces eso, eso te cambia, la perspectiva, o sea, claramente un chico que está expuesto a este tipo de programación desde pequeño, pues lo que estamos haciendo nosotros es formando también su criterio, su espíritu, diciéndole, mire, esto es, no es, usted debe ser esto, no, esto existe, sepa que eso existe y usted tome las decisiones que tenga que tomar si le interesa, no le interesa, perfeccionarse, pero, pero este nivel existe, entonces eso es muy importante también, ¿no? Por eso está la responsabilidad de las personas que programamos, porque uno dice, ah, yo programo cualquier cosa, no importa, no, sí importa, e importa mucho, porque todo lo que tú programas, todo lo que pones en situación, ¿no? eso significa, significa para, para un público y eso es un tema que uno tiene que tratar con muchísimo respeto. Y si nos puedes hablar un poco de qué artistas han ido a la Bienal, ejemplo, ahorita mencionabas nombres bastante relevantes en la escena internacional, pero también, ¿qué nombres hay de la escena colombiana? Bueno, a nivel internacional, hemos hecho un trabajo siempre para traer grupos que son interesantes para, para la construcción también de nuevos lenguajes de la danza colombiana. O sea, nosotros no traemos los grupos porque es por snob, por snobismo, los traemos en realidad ni tampoco porque, ay, hay que tener este nombre check, no, sencillamente hay, hay, hay grupos que nos interesan más que otros, claramente, y hay, y hay algunos, por ejemplo, hicimos, trajimos a Cafique, la compañía de Muramersuki de Francia, es una compañía bastante prestigiosa en Europa, y con ellos, entonces, ¿qué es algo que hacemos mucho? Dijimos, no, nosotros con ustedes no vamos a hacer una función, vamos a hacer un convenio a seis años, entonces, el convenio a seis años es que ustedes vienen una vez, presentan el espectáculo, vienen otra vez y montan una obra con colombianos, y vienen otra vez y montan tal, o sea, para que haya como una consecuencia, ¿no? también como en la evolución también del lenguaje de esa compañía, entonces, Muramersuki vino, o sea, esa compañía vino tres veces, ahora estamos con Acro Rap, que es otra compañía francesa de danza urbana, de danza contemporánea, de más fondo urbano, con la cual estamos comenzando también a establecer eso, ya vinieron a la final pasada, estuvo Sancai Yucu, Grandes Valentes de Montreal, Israel Galván, María Pagés, Maris Vinaj, que estuvo con el Jardín de las Delices, que también estuvo en México, entonces, sí, ha habido, digamos, como gente muy interesante, yo me acuerdo mucho también de Tao Dance, que es un grupo chino maravilloso, maravilloso, y que vino, solamente hizo una función en Cali, en Colombia, es la única función que ha habido de grupo en Colombia, en la Bienac, entonces, imagínate la oportunidad, solamente había mil puestos se llenó claramente, pero la oportunidad que esas mil personas vieron esa obra, es increíble, en realidad, para nosotros, esa obra la recuerdo con mucho cariño, y también recuerdo dos proyectos, un proyecto que era el proyecto que te mencioné, Recital, que lo hicimos con el Ministerio de Cultura y la Secretaría de Cultura de Bogotá, y que reunía a 12 chicos de los mejores de la danza urbana, una selección que hicimos de todo Colombia, montando recital de Mural Merzúquimo, recital de Café, y esta fue una obra que mandamos a diferentes países, estuvo en Francia, estuvo en Costa Rica, fue muy bien, también, el año pasado tuvimos a Olivier Dubois, que es un periódico francés también maravilloso, que montó Memorias de un Señor, y esto es una obra para 40 hombres, y es una obra que si tú ves el reel, tú piensas que puede ser una obra homoerótica, o que puede ser una obra, pero no trata de nada de eso, trata sobre un tirano, y un manamasa, y el poder, y la autoridad, y el autoritarismo, entonces, esto era un reto, porque yo dije, bueno, son 40 hombres que tienen que estar sin camisa, en contacto físico, bastante tiempo, y uno piensa siempre, bueno, la mirada machista, pero después tú te das cuenta que Cali es una ciudad tan diversa, tan particular, o sea, nosotros para 40 hombres tuvimos más de 200 y pico de inscritos, de los cuales había médicos, veterinarios, había de todo, entendieron muy bien la obra, y fue una versión maravillosa, con Olivier Dubois, y el año pasado también tuvimos a Germaine Aconi, de África, que es la madre de la danza contemporánea, que la trajimos, pero entonces cuando yo hablé con Germaine, que hablé con ella en México precisamente, la primera vez que me encontré con ella, yo le dije, yo quiero que usted vaya a Colombia, no necesariamente a presentar una obra suya, sino que la obra suya la presente después, yo quiero que usted primero haga un trabajo de transición con muchachos del Chocó, de muchos afrodescendientes de Colombia, y así lo hicimos, y ella vino el año pasado a Nuki, que es una isla del Pacífico, una de las más bellas islas del Pacífico, pero es una isla muy particular, porque es una isla carísima, o sea, es un turismo carísimo, o sea, un turismo colonizado, ¿no?, para los ricos, entonces, allá casualmente una fundación colombiana que se llama Más Arte, Más Acción, tiene una casa, tiene una casa de residencia, entonces nos unimos con ellos, y estos chicos de Chocó, que Chocó, o sea, Kipdo es muy cerca, digamos, a Nuki, que jamás en su vida había ido a Nuki, entonces estuvieron en residencia con ella 15 días, con Germaine Aconi, esa residencia fue maravillosa, y ahora los chicos tenían que viajar al Teatro de la Ville en París, porque le hacían un homenaje a Germaine Aconi, pero llegó la COVID-19, y bueno, pues todo esto se ha aplazado, pero por decirte algunos proyectos, a nivel nacional, pues ahí te menciono lo de jóvenes creadores de Chocó, que así se llama ese grupo, pero aparte es importante decir que la Bienal entrega becas, o sea, la Bienal desde el inicio de su creación ha entregado becas de creación, son becas que son como de unos, al principio eran como tres becas de 30 mil dólares cada beca, que es una beca para crear obra, y con un año de duración, o sea, el artista tiene un año para crear la obra, después las seguimos modificando a responder un poco a tu pregunta, sí, o sea, claramente nos hemos adaptado a las situaciones, adaptado como a esto funciona, esto no funciona, esto es ensayo-error, en realidad no hay una página en Google que uno diga cómo hacer la Bienal de Cali, nos lo hemos hecho poco a poco y nos hemos respondido y alguna vez y otras veces pues el público también nos ha ayudado diciendo esto funciona, esto no, y en la escena nacional pues hemos presentado aproximadamente como unos 150 grupos colombianos en el marco de la Bienal, eso es un apoyo importante para la escena colombiana porque aparte desde el año 2006 nos unimos, 2016, perdón, nos unimos con el Ministerio de Cultura y las versiones 2017 y 2019 han tenido misiones de programadores internacionales en situ, entonces hemos tenido gente como el Teatro de la Vir, como la gente de la Misión de la Danza de León, pero también gente de Egipto, gente de Canadá, gente de Sudamérica que ha estado viniendo y ha estado viviendo también como la danza colombiana y ahí ya ha habido resultados, ahí tenemos unos 10 resultados tangibles de giras colombianas, la más interesante es Sankofa que estuvo en el Joy Steers de Nueva York y que después estuvo en Esperanza Iris también presentándose por la Ciudad de los Otros, pero que además le ha ido súper bien en Estados Unidos, o sea, nosotros como Bienal lo que somos es un espacio para que también se conozca ese potencial que hay en Colombia y que sea más fácil para los artistas llegar a esos programadores sin que Palco, porque así se llama la estrategia del Ministerio, Palco, la Plataforma Artes Escénicas de Colombia no sea necesariamente una mesa de negocios, no es que tú te sientes y hagas negocios con el señor, con el programador, sino que tú muestras tu trabajo y después hablas con ellos si quieres todo y es un tema un poco más relajado porque yo creo que las artes escénicas son un poco difíciles de pensar desde la economía creativa, desde la economía naranja, ¿no? Te escucho y te escucho bastante hablar mucho de un trabajo comunitario, las becas, los grupos, la interacción entre artistas renombrados con jóvenes. Si tú nos puedes ir para la Bienal, ¿por qué es importante este trabajo comunitario? Es importante porque nosotros trabajamos para la comunidad, nosotros no trabajamos para nosotros mismos y esto no es un negocio. O sea, la Bienal de Danza de Cali en ningún momento es un negocio lucrativo. La boletería de la Bienal de Danza de Cali es una boletería que va desde los, ¿cuánto es eso? 5 dólares hasta los 20. O sea, entre 5 y 20 dólares. Luego tú puedes ver esos grandes nombres pero por 20 dólares. Entonces, no es necesariamente un negocio la boletería y claramente nosotros trabajamos con un porcentaje público, con el 20% es del Ministerio de Cultura, 20% es de la alcaldía de Cali y 60% es privado, lo cual es algo sui generis en Colombia porque casi no hay festivales que consiguen tanto dinero a excepción del Iberoamericano de Teatro de Bogotá que consigue mucho más que eso porque aparte sí tiene las boletas mucho más altas, ¿no? Porque el Iberoamericano son boletas de hasta 80 dólares, ¿no? Entonces, es otra cosa y grandes producciones porque el Iberoamericano está haciendo una escuela para todos. Entonces, para nosotros el compromiso con la comunidad es vital, es vital porque de una u otra manera ProArte es que la entidad que maneja la Bienal es una entidad que está comprometida con el desarrollo cultural de Cali, dirige la orquesta filarmónica de la ciudad, administra y dirige y aparte de eso también tiene un centro en un barrio muy pobre, un barrio muy desfavorecido de Cali que se llama S. Paz ellos crearon un centro, un edificio bellísimo donde funciona un centro de música y entonces hay todo un trabajo alrededor de la música con los niños en ese barrio y aparte está la Bienal. No somos un proyecto comunitario necesariamente, no lo podría definir así, pero tiene un contenido comunitario importante porque ese feedback con la gente es vital, es necesario y es necesario también que la gente se sienta parte del evento. ¿Entiendes? O sea, en el caso es muy difícil a veces en el caso o sea, por ejemplo, cuando nosotros comenzamos la Bienal en 2013 hubo una gran pelea aquí porque está en Colvalet entonces decían bueno, la Bienal le va a hacer una competencia en Colvalet pero con el tiempo se han dado cuenta que no, que no somos obviamente otra cosa, no necesariamente es eso, o sea, no era eso nuestro interés desde ningún punto de vista pero entonces son como lecturas diversas desde el evento de la Bienal como tal que se dan entonces eso era un principio pero hoy en día yo creo que el público respondió y se da cuenta que lo que hacemos es un trabajo para que grandes compañías vengan a Colombia para que se creen los diálogos para que la plataforma existe en realidad y sea visible para que mucha gente venga nos aliamos con las gobernaciones con las alcaldías que vengan los cultores de danza de esos lugares que estén presentes en la Bienal que vivan la experiencia y yo creo que eso es algo bastante importante y que tal vez el impacto no lo podemos medir ahora tal vez el impacto puede ser en unos 10 años en realidad cuando las generaciones comiencen y como el chico que me dijo eso y pues valer de saber ahora sea no sé tener royal valete por ponerte un ejemplo o sea en realidad que sirva a inspiración yo creo que ese es un tema un tema vital ¿cuál es tu relación con México? te escuché que has venido has visto danza mexicana o me imagino han programado ¿qué grupos? ¿cómo ha sido esta dinámica? bueno grupos mexicanos no hemos programado muchos es verdad tenemos un gran compromiso con México de que vengan más grupos de danza solamente ha estado el ballet folclórico de Amalia Hernández que fue el primer grupo que presentamos cuando se abrimos la Bienal la Bienal nació digamos el primer grupo que se presentó fue el ballet folclórico de Amalia Hernández porque queríamos que la apertura fuera con un gran grupo folclórico o un gran grupo representativo digamos de una cultura entonces ese primer año fue el ballet folclórico de Amalia Hernández después fue el ballet folclórico del Perú que es también maravilloso bellísimo después tuvimos Amalia Pagés y el año pasado tuvimos el ballet de Serbia entonces pues digamos es como grandes compañías de danza de los países representativos de los países con México es increíble pues he estado varias veces en el artes y ahí me pude pues ver grupos los conozco muy bien ha sido una experiencia muy interesante como te digo tenemos un compromiso con México futuro en realidad de poder trabajar aún más de la mano y aparte de todo pues yo soy un amante de la cultura mexicana yo soy un amante por mi familia pues de la arquitectura mexicana de Luis Barragán por ejemplo entonces cada vez que voy a México que he ido varias veces voy a la casa estudio de Luis Barragán en Catacubaya o voy a al afraccionamiento de los clubes para ver la casa de de la fuente esta maravillosa la cuadra de San Cristóbal o el convento de las de las capuchinas esos son lugares que yo voy cada vez voy a México voy a esos lugares es increíble pues en realidad me encanta Luis Barragán y me encanta claramente el arte mexicano o sea es que es un país es un imperio maravilloso es infinito entonces creo que a futuro debemos y ojalá trabajemos aún más para para fortalecer los lazos Colombia-México y ahora con este momento que estamos viviendo pandémico en todo el mundo ¿cómo repensar la Bienal la danza contemporánea también desde este momento que estamos? Bueno nosotros vuelvo y te digo la Bienal responde a un tiempo de un espacio y nosotros estamos viviendo un momento pues bastante complejo ¿no? con dificultades todo lo que quieras los recursos también recortes presupuestales o sea un tema que uno no puede digamos o sea es un momento para decir yo creo a los políticos que el arte es importante y que no pues no se puede hacer de la vista gorda o sea este momento es un momento vital para hacer defender la cultura y hacer defender el arte en realidad en nuestros países un momento muy importante para ello por otro lado yo creo que la manera o sea está muy reciente este proceso claramente la gente está creando virtualmente hay otras cosas está el tema audiovisual que nos cogió con los pantalones abajo porque no todas las compañías tenían buenos materiales audiovisuales entonces nadie no tenía tan consciente como ese tema de la importancia del tema audiovisual y yo creo que el 2021 que lo veo pues también como en el mismo sentido ¿no? pues va a tener mucho más proyectos audiovisuales más interesantes porque ahora nos hemos inundado de cosas de las cuales pues lo que yo he visto un 85% era pues muy malo entonces en realidad había un porcentaje un 15 diría yo por ciento de cosas que uno decía wow esto sí es increíble a excepción digamos como de los de la ópera y de todo esto pues que nos fueron maravillosas que tal vez no habíamos visto necesariamente o que dejaron abiertos vínculos de obras que tampoco pues se habían visto online entonces pero lo que se ha creado digamos pues en realidad yo he visto cosas muy regulares pero yo creo que a futuro un futuro mediano un futuro pues 2021 2022 esto va a ser aún más interesante y la exploración va a ser mayor lo que es interesante de todo esto es que tenemos el reto ¿no? entonces hay mucha gente creando mucha gente pensando en realidad como de otra manera cómo abordar las cosas y te aseguro que lo que vamos a ver a futuro va a ser maravilloso en muchos aspectos o sea ese 15% yo creo que es un 50% porque hay cosas que yo creo que se están gestando en este momento en las cabezas en los complicados de la gente trabajando dialogando que yo creo que sí pueden hacer detonar cosas aún más yo creo que hay que estar expectante y esperando gratas sorpresas y yo creo que en ese sentido sí por el tema de política pública como te digo es un momento para defender los espacios culturales que tenemos en nuestros países porque no pueden desaparecer un momento digamos vital para estar unidos y estar muy atentos a que en realidad se respeten como ese acceso a la cultura que tenemos el derecho todos y finalmente si tú pudieras definir para ti qué es la danza bueno la danza para mí es el arte de expresarse con el cuerpo para mí la danza es el conocimiento un conocimiento corporal una confianza corporal es precisamente poder expresar tus sentimientos a través de tu cuerpo y sentirte sentirte tranquilo confiado desprevenido con ello la danza para mí es eso es expresión la danza para mí también es diálogo la danza para mí es vida en realidad es una manera también de expresar y decir estoy vivo y puedo moverme tengo un cuerpo para expresarnos que eso es un tema que a veces no somos tan conscientes que tenemos un cuerpo para expresarnos todos podemos todos tenemos un cuerpo para expresarnos entonces ahora en Cali está naciendo un nuevo centro que es el centro de danza y coreografía de la licorera que es una antigua destilería en Cali que se está volviendo la antigua destilería de Cali que se está volviendo digamos un espacio para la danza que ya se inauguró una primera fase y segunda fase ahora vamos a la tercera y cuarta y ahí estamos pensando yo estoy en el comité asesor porque no hay directores todavía se está pensando un evento como baila que no baile también como un tema digamos una convocatoria para bailar y para que la gente baile como quiera para que en realidad seamos conscientes de que podemos expresarnos y bailar como queramos yo creo que eso es un tema que es importante y nosotros desde la Vinal lo reiteramos cada vez más por eso hacemos tantos proyectos como lo que decía el Vive Duvá y también el proyecto que hicimos con Sharon Fridman que se llamaba Rizoma que era también con 70 Mateus o sea no todo es para para los bailarines clásicos y los que han estudiado y los que están sino pues es que todos tenemos un cuerpo y podemos expresarlo podemos moverlo estamos hablando del movimiento entonces se trata precisamente de hacer conciencia de ello y de valorar cada vez más ese lenguaje corporal que es tan potente y ese contacto con el otro que lo hemos perdido en esta época pero que muy pronto vamos a poder nuevamente abrazarnos tocarnos y bailar Teatro Ciudad de México escenarios que transforman ¿Qué teatro? ¿Qué teatro? ¿Qué teatro? Gracias por ver el video.